Reunión con el ministro Marlaska en Madrid, preparatoria de la que va a haber técnica el día 8 de enero. Conclusiones. Estamos en una situación que exige medidas suplementarias y entre ellas mayor inversión en origen para evitar que salgan de esos países quienes se suben a las pateras. Hemos conseguido reducir un 40% esa salida desde los orígenes, pero se va a implementar medidas complementarias también para el tránsito y para que las devoluciones sean administrativamente mucho más ágiles. Junto a ello, visita a Canarias de representantes del Ministerio. El 9 de enero estarán para ver las instalaciones y ver en qué se pueden mejorar, para abrir algunas de manera emergente, por urgencia. Y por último, el ministro del Interior se ha comprometido a visitar Canarias en el mes de enero para in situ conocer la realidad.